¡Oh! ¡Aca le puede! ¡Aca le puede, mi amor! ¡Doconsol, Miami! Desde que fuimos de exacto, estamos haciendo una música. Ya me confirmó la hora pa' verse conmigo. No, 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 no. Me dice que la espera es que se vaya el marío. ¡Ah! ¡Aca le puede la quiero ver! Póngase en cuatro, mas la voy a comer hoy. Si sabe morando a ti, oh Una pastilla miti-miti de roce por la city En Medallos groserías de Miami para Kiki Juegos prohibidos aunque no son los de Nicki Sabes, bebé, que tú eras mi pretty A Calepa la quiero ver Póngase en cuatro, me la voy a comer Si sabe morando a ti, oh Pa' comerte, pa' morderte Pa' tenerte, pa' apretarte Pa' sobarte y mirarte Y decirte que esto es pa' siempre Pero no es así Porque ahorita tienes que volver A tu realidad y a tu tierra, es tu hombre Déjalo, al final somos tú y yo Lo que no sirve es que no estorbe Te me confirmó la hora pa' verse conmigo No, 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 no Me dice que la espere que se vaya amarillo A Calepa la quiero ver Póngase en cuatro, me la voy a comer Si sabemos morando a ti, oh No, 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 no Qué buena esta mujer más bella Esos tatuajes me encantaron de ella Y eso que apenas va media botella Y yo te juro que estoy en las estrellas A mí nadie me lo hizo tan rico Ahora estoy loco con ese culito Te lo juro por Dios bendito En el futuro nos vemos, esto está escrito A Calepa la quiero ver Póngase en cuatro, me la voy a comer Pero hoy, si sabemos morando a ti, oh No, 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 no Ay, María, mi amor Que traga, le cuente Qué rico, velado, me buena Qué monumento de sus seos Así sabe, ando con sol Qué chimba, qué pista Si, marica, ya no sabemos ni cómo decirle Hecho en Medellín Siempre hable No, 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 no